¡Eres una brújula sin rumbo! Un reloj sin manecillas, una biblia sin Jesús Calles las conoces metro a metro Y bajo ese pavimento tienes la tumba y la cruz Pero creo que voy a tu falsidez, tu religión es la indecencia Amiro tu alma de llena, para que el mundo nada cuenta Oro, que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos de oro Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Y cierra descendencia primito Y sigue sonando el río En esta noche de luna Te vengo a cantar mujer Tú que eres mi fiel amada La dueña de mi querer Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Por eso mujer querida Nunca te olvides de mi Despierta ya Alma de mi alma A ti te llama Mi corazón Déjame ver Tus lindos ojos Tus labios rojos Te adoro yo Y con todo el corazón y sentimiento Y sin Que no se entere Que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla Y estarla amando Que nunca sepa Que me duele el corazón Déjenla Que sea feliz Con el que quiera Déjenla Que si le olvide Mi querer Ay, 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 ay Y déjenme Que me muera Recordando Y bendiciendo Esa mujer Ay, ay, ay Don Juan Que se escuche Bonito ese pan Que no se entere Que estoy muriendo Desde la fecha De nuestra separación Que no se entere Y nunca vuelva Y no regrese Si lo hace por compasión Déjenla Que sea feliz Con el que quiera Déjenla Que si le olvide Mi querer Ay, 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 ay Y déjenme Que me muera Recordando Y bendiciendo Esa mujer Recordando Y bendiciendo Esa mujer CIDO CIDO Música 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 Gracias.